Sandro Roja Filártega, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Andrés? Buenas noches. Qué alegría tenerte de nuevo en Salta y esta semana de mucho trabajo, dos semanas full trabajando en la producción de esta nueva realización, La Escuelita de Manchalá. Así se lleva el título. Así se llama el próximo documental que ya lo terminamos de rodar hace dos días y bueno, el resultado del material en crudo que hemos chequeado es la verdad que bastante fuerte. Para poder trabajar. Me decía Alan Robles, nuestro productor, que quiso darte una sorpresa y poner un adelanto de lo que fue Manchalá para que nuestros televidentes recuerden este episodio. La Escuela de Manchalá 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 que sobre los restos de Manchalá, que quieren hacer este monumento al soldado salteño desconocido, nuestros soldados de Manchalá tienen nombre y apellido, y vieron demolida su memoria, su historia, más allá de lo estético del monumento, usando la palabra que en el bloque anterior aplicábamos, y ver esta obra nueva sobre los restos, vos fuiste también hasta allí y estuviste con varios soldados. Tuvimos un par de días y yo, como te dije en ese momento, soy optimista y creo que ese monumento también va a recordar a Manchalá, si no sería una cosa bastante extraña. ¿Estará puesto Manchalá en algún lugar? ¿Estarán las placas? Tiene que estar. ¿Invitarán a los soldados manchaleros? ¿Les dirán qué explicación le darán? Porque nosotros, vos sabés que seguimos pensando que algún día estos soldados, no sólo ahora van a tener su película, por eso quería que vos cuentes, sino algún día tendrán seguramente un nuevo monumento que los recuerde, y por otro lado, otros reconocimientos que deben tener aquellos que fueron inclusive, diríamos, hombres que estuvieron peleando y reando. Sí, siempre hago hincapié que merecen el reconocimiento los hombres que en democracia defendieron instituciones, en este caso Manchalá, como ya está sucediendo en Formosa, con el tema del 5 de octubre. Y bueno, hablar con los soldados que combatieron el 28 de mayo del año 75. ¿Cuántas entrevistas hiciste? 14. 14. 14 entrevistas, alrededor de 20 horas de material en crudo tengo, que eso lo tengo que bajar a un largometraje de no más de hora y media, ¿no? Así que va a ser un trabajo arduo durante todo el verano, voy a empezar ahora en noviembre y terminaré en marzo de editar todo ese material. Y supuestamente el 28 de mayo del 2015 tenemos la película... El 28 de mayo el estreno va a ser en Salta, el estreno nacional será acá en Salta, justo a los 40 años del combate de Manchalá, así que muy expectante también por ese tema, es providencial que... A los 40 años de combate. A los 40 años voy a llegar bien con la edición, si Dios quiere. Yo a veces pienso, ¿no? Tanto en el ex concejal Ávila, aparte lo dije públicamente, como el general Rodríguez, ¿no? Casi han sido socios los dos de un hecho realmente luctuoso que ha empaneado la historia de Salta, ¿no? Es porque cuando vos haces estas entrevistas y te das cuenta que los soldados siguen pensando en la democracia, la patria, que defendían las instituciones de la república, te hablan inclusive del gobierno del general Perón, ¿no? Y que realmente el gobierno nacional de los Kirchner haya querido, a través de estos dos personajes que acabo de nombrar, vengar la derrota del ejército revolucionario del pueblo es algo que es tremendo, ¿no? Vengar la derrota del ERP por manos de estos soldados que además creo que evitaron una nueva Cuba ahí en Tucumán. En los testimonios se recoge, como bien decís, amor por la patria, valores, es tu orgullo por haber defendido la democracia. Días atrás me llegó un enlace que el ex concejal Ávila, que vos nombraste, repudiaba esta película. Y la verdad que es incomprensible porque no la vio. Claro, no la vio, repudiaba. Pero creo que se monta sobre eso, ¿no? Porque también en ese mismo artículo mezclaba todo, decía, un encomillado supongo que debe ser un textual, que decía que para demoler el monumento se había dado un lindo debate y yo no sé si convocaron a los soldados que combatieron en Manchalá para participar de ese debate. Así que me parece que todo se hace sobre una sed de venganza, sobre un odio, sobre algo hasta tirano, si se quiere, ¿no? Yo no gobierno, yo mando, sería el tema. Cercano a un gobierno fuerte, no quiero decir dictatorial, porque es duro. Pero realmente me sorprendió muchísimo, no tengo el gusto de conocer al ex concejal Ávila, me gustaría conocerlo, charlar, por supuesto con respeto, viste que últimamente cuando pensás diferente, el otro enseguida se envalentona e insulta. Bueno, o el mismo General Rodríguez que había dicho y había prometido a varios ciudadanos salteños que él mismo si venía a la orden, vos decís que nunca encontramos la orden escrita de la demolición. Bueno, el General Rodríguez deshonró el uniforme, el General Rodríguez con lo que hizo es la deshonra del ejército, ese ejército que... Que con las mismas manos, ¿no? Demolió el propio... Eso a mí me da una vergüenza. Como el soldado que fui, ¿no? También, que gracias, digo, pude jurar la bandera con el uniforme del ejército como soldado argentino. Y realmente, digo, me da vergüenza que los mismos zapadores de ingenieros fueron los que demolieron. Y el otro día cuando estábamos viendo que sobre los cimientos de Manchalá, ahí veíamos la pala mezcladora, ¿no? Y estaban los soldados construyendo este monumento al soldado desconocido. Y yo digo, había varios manchaleros mirando esto, estábamos ahí al pie. Que cuando nos vieron ahí, un grito de un superior, los sacó. Los sacó de ahí. Está filmado esto. Sí, sí, la verdad que es penoso. Vengan así que nadie hable con ustedes. Hay una cosa de miedo todo el tiempo, de temor, de... La verdad que no entiendo. Y con esta película lo que intento aportar es un poco de claridad y es las tres palabras vedet en estos últimos años que es verdad, memoria y justicia. Verdad, memoria y justicia. Verdad, memoria y justicia. Nunca mejor dicho. Y que sea completa. Que sea completa porque la historia se hace de muchos sucesos y cuando contás mitad de esos sucesos se termina convirtiendo en una gran mentira. Es una gran mentira. Ojalá que, bueno, que con un nuevo gobierno que lleve a la paz social de los argentinos y a mirar el futuro entre todos capaz que se pueda lograr esa memoria, verdad y justicia completa. Yo lo único que quiero es que el gobierno que venga, del color político que sea, que no mire al opositor como un enemigo. Que no mire que el que piense diferente hay que combatirlo, que insultarlo, que pelearlo, que echarlo de laburo, que sacarle todo para terminar este... Terminar con el país de las antinomias. Totalmente. Sí, Sandro, muchas gracias. La verdad que, bueno, contentísimo que estés acá. Y estamos seguros que los salteños te vamos a agradecer enormemente que seas parte de reconocer esa memoria manchalera que tenemos muchos en el corazón. Ojalá. Y a propósito de esto, que me tengo que despedir porque no queda tiempo, estuve visitando los precios políticos en Tucumán, ¿no? En el día de ayer. Realmente, un saludo inclusive para muchos hijos de precios políticos que son salteños. Una experiencia increíble. Y bueno, y también esperemos que también en la Argentina no haya más precios políticos. Algo que nadie conoce, pero que existen y están. Nos tenemos que despedir. Como siempre, saludando a la gente de Orán, Rosario de la Frontera y a todos los que a lo largo y a lo ancho de nuestra salta nos acompañan aquí en Alta Política.